Es cuando grabamos 1-2 ultraviolento, que ya teníamos un público seguidor y es ahí donde yo empiezo a darme cuenta de que realmente todo esto se había transformado en una especie de cabos organizado. Pedro, Harry, siguiendo a sus fieles ideas punks, se va de la banda. La idea de Quinteto no nos gustaba. Veíamos que era más prolijo, era trío y cantante, que era una cosa más contundente para que la gente entienda lo que vos decís. Dice, no, esto no era lo que yo quería. No me interesa filmar con ninguna compañía discográfica. No quiero equipos mejores, no quiero guitarras mejores. Mis ideas eran otras. Y realmente fiel a sus principios, eso fue de la banda. Yo nunca quisiera hacer un Quinteto. Y bueno, le dijimos a Harry, mirá, nos vamos a hacer Cuarteto, así que ya estamos decididos. Y quedamos Estuca, Pil, el Polaco y yo. Y ahí fue que quedó la formación. ¡SUSCRIBRE! 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 Buenas noches. Bienvenidos a la fiesta del club. Bienvenidos a la fiesta del club. Bienvenidos a la fiesta del club. Algunas veces yo quisiera perder Cierta sensibilidad Y la chica fiesta Yo la amaré y yo la amaré Porque mucho solo quiero cantar Estuca compuso muy buenas canciones Hacíamos una buena pareja componiendo Pero él componía más que yo en esa etapa Y esos eran aquellos violadores Con gramática, con el polaco, en el bajo Harry ya no estaba más del primer disco Tal vez se me terminó El amor por el punk Porque reconozco que yo no luché Dentro de la banda para mantener la hegemonía Ideológica Bueno, cada uno opta por lo que quiere Si no te dejan vos podés esquivar la valla Y la podés seguir haciendo No sé, es su historia personal Y allá él Lo respeto como nervio motor Fundador de toda esta historia Pero después rápidamente dejó esto, ¿no? Fui quedando como aislado Dentro de la banda O sea, la banda fue tirando para un lado Influenciada por una Por determinadas personas Como Mundi Habiendo un Un aliado interno como Estuca Y Sergio y Pil los veía como que Que no les venía mal Que fuera así No le dio tampoco la cuerda para más El polaco entró Casi por la ventana Y a lo último del grupo Era casi el dueño de la puerta Y ahí está Ahí es donde Violadores empezó En los fines Mediados Fines de los 80 Principios de los 90 A cometer errores En esa época Tenés O sea, yo tenía una edad La cual realmente No me daba cuenta mucho De que era lo que estaba sucediendo A mi alrededor Si me encantaban Las chicas Los autógrafos Las drogas ¿Entendés? Era todo un Era un Era como un desmadre Gratuito Y encima me pagaban, ¿no? Era muy caótico internamente Siempre estábamos Pil y yo Más juntos, ¿no? Va saliendo el segundo El segundo Nos lleva a la masividad, ¿no? Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Si no volvgan a acknowledged Cada vez Ahora está bien Tengo la porkatura El Work Todo lo residen A empezar a recorrer países Donde tirábamos las letras Y no se entendían Y había pasado 20 años de rock argentino donde la gente no cruzaba las fronteras ... Hicimos tres giras a Chile con ese disco. Hicimos dos giras a Perú, que se batió el récord de público en la plaza de Toro de Hacho, que fueron 12.000 personas por día. Fueron dos días. Y llegamos a Perú y represión y ultraviolento. Son todos singles. Y llegamos a Perú. Y llegamos a Perú. Chile, Chile con la tercera que vamos, nos saca la embajada, nos saca de Mendoza, no nos dejan abordar avión. Era toda una gira por Chile, creo que empezaba en Coquimbo, creo, al norte, y terminamos en Temuco, al sur, que nos sabotearon el sonido, no sabemos quién, y terminamos dando vueltas los monitores que teníamos de escenario para que la gente escuche. Bueno, policía a caballo, palazos, todo, y nada, la gente cantando que Pinochet iba a caer y toda esa historia. Aparece una gente que nos piden los pasaportes a todos. Porque teníamos que tener unos papeles que no teníamos, porque claro, yo no había hecho muchas giras en América, en realidad no había hecho casi ninguna, o ninguna, y no nos dejaron salir por el aeropuerto, y yo mandé a los asistentes y al técnico en el avión y yo me quedé con los músicos. Al staff lo dejan salir, no nos devuelven las visas de trabajo, y la embajada dice, están en problemas chicos, nos dejaron tres días en el hotel. Entonces Mundi con el empresario arman un plan de contratar un auto y que nos cruce la frontera hasta Mendoza. Tampoco teníamos los papeles para salir, pero yo deduje que en la cordillera, bueno, nos mandan un remis, me acuerdo, un farle, un farle, un naranja. Y me acuerdo de que estábamos cruzando la frontera, o sea, en el remis, y yo digo, ¿y cómo carajo vamos a cruzar la frontera sin pasaportes? Entonces nos llevamos unos discos que nos quedaban, unas remeras, qué sé yo, y nos fuimos a la cordillera. Llegamos a la cordillera silbando bajito, había un viejito ahí de vista de aduana, tú, 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 y nos piramos. Cuando llegamos al otro lado, yo bajé y besé el piso, dije, porque dije, yo creo que no salía vivo de esa historia. Pero estos últimos años estuvimos tocando mucho en Chile, la gente nos reconoce mucho, ustedes vinieron en la época más difícil, más dura. Eso fue todo lo que se vivió del segundo disco. Nosotros estábamos un poco... Ahí se empezó un poco, digamos, la banda como a, digamos, algunos integrantes empezaron a creerse lo que la prensa decía de ellos. Lo que ellos leían se lo creían, viste, y eso es lo peor que te puede pasar. Cuando el grupo no tenía asentado bien que, más allá de liderazgos, más allá de todo eso, cuando no se tenía en claro el camino, por qué. Si no, éramos una banda más tocando y sacando discos. Era cada octubre de cada año, hay que haber que hacer un disco nuevo. De nosotros, los músicos, en ese momento, siendo los pendejos imbéciles que éramos, no veíamos un mango. Era como una máquina de hacer chorizo. Y uno se mataba, viste, por componer, pero era demasiado apresurado. O sea, llegamos a una vorágine de que la industria discográfica nos comió. Y ahí empezaron, se empezó a distorsionar un poco la cosa internamente, ¿no? Yo reconozco que es así. Llega un momento donde nosotros hacemos un obras y nos creímos estafados por Mundi. Yo vi que ellos estaban poniéndose muy tontos. Cada uno, por su problema químico, estaba muy tonto. Mundi tenía las oficinas en la calle Suipacha, que vamos con Stuka, y Stuka es re caliente. Le tiró con uno de esos, donde va la cinta adhesiva, que antes eran de plomo. Se lo tiró por la cabeza, decía que Mundi lo esquivó y rompió todo un ventanal que tenía atrás. Bueno, y ahí se terminó nuestra relación con Mundi. Yo lo dejé en el 87, después de lanzar Mercado Indio, porque había que hablar mucho. Y a mí no me gusta hablar con los músicos. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué tal? ¿Qué culas? Y es ahí donde Sergio Gramatica decide dejar a los violadores por una cuestión de que él creía que los violadores y Mundi no podían llegar a funcionar. Ya ahí la banda estaba, digamos, un poco más, si bien musicalmente se nota bien, a nivel humano no estaba bien del todo. Y ya era una época donde todos nos sentíamos muy a disgusto. O sea, las peleas entre Pili y Stuka, atrompadas limpias en los hoteles, eran muy frecuentes. Después de Mercado Indio, bueno, Sergio Gramatica deja la banda, se va con el manager de la época. Quise.